Music for Sight Singing, ejercicio 3.40 1, 2, 3, 1, 2 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Segunda vez 1, 2, 3, 1, 2 Tercera vez 1, 2, 3, 1, 2 Do, fa, solo, la, sol, fa, la, do La, do, la, fa, do, sin, la, sol La, do, do, la, la, fa, la, do Do, re, do, la, do, fa, fa ¡Gracias!